¡Está con nosotros Antonio Carlos Santos! ¡Santos, Santos, Santos! ¡Santos, cuidado, Santos! ¡Izague! ¿Cómo están, muchachos? ¡Qué razón, querido Capi! ¿Usted dominan esta cancha del análisis, no? O sea, este es básicamente como su cancha. Mi Capi, todo estuvo excelente. El único que no me gustó, ¿por qué? ¡Exoamérica! Es que es como una frase. Ajá. Creo que siento que estoy en aprietos, ¿verdad? ¿A qué le vas? ¿Dónde? ¿A quién le vas? ¿Cómo que a quién le voy a ir? A este vale, cuidado. ¡A la máquina celeste de Cruz Azul! ¡Ey, señor! ¿Arriba Cruz Azul, sí o no? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso sí, es para él! ¡Así, así! ¡Es a Domaitis! ¡Es para él! ¡Dile! ¡Así! ¡Ya se enojó! ¡Ya se enojó! ¡Es a Domaitis! ¡Es a Domaitis ya retirada! ¡No! ¡No lo incomoden! Oigan, gracias por estar en la Resolana, caray. Un placer, un gusto estar aquí. ¿Se fueron obligados a venir a este programa o vienen por gusto? No, venimos por gusto, la verdad. Felices, contentos. Sabemos que es el programa que tenemos... Rating, número uno, así que no podemos desaprovechar esa oportunidad. Eso, en vez de hablar bien de mi programa, habla mal del resto de los programas. Ami, Capi, venir a tu programa es una cosa, vaya, que no solamente nos engrandece así para que toda la gente en México nos vea. Eso nos da rating. La gente en casa está ajustando su televisor, ¿no? No es blanco y negro. Esa, el negro Santos. Correcto. Oigan, ¿cuál sería? ¿Por la luz o qué? Es por la luz, exacto. ¿Cuál sería o cuál sería en tu caso, y después me dicen el tuyo, tu mejor, tu año que hiciste este año de futbolista fue inolvidable? Que te quedas, ya te estás poniendo melancólico. Nada más. No, lo que pasa es que... ¿Cuál sería, no, 90 y...? No, 87, 88. En ese momento, ¿quién era la celebridad mexicana más hermosa? O sea, la que se ve en la tele, ¿quién era? ¿Adela Noriega o quién? No, Verónica Castro. Otra vez iba en la calle, y neta... Por la telenovela, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Eh, México! Yo sí, México. ¡Verónica Castro! Es en serio, muy raro. Es en serio. Déjenlo pasar, pásenlo, pásenlo. No, 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 no. Hey, you can go past, just say hi, and go ahead, ¿okay? Hey, go ahead, pásenlo, go ahead. Hey, ¿cómo estás? Pásenlo, pásenlo. ¡Hola! ¡Estamos en vivo, pero no hay problema! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Hola! ¡Coger, coger! ¡Arriba lasagna! ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡No Rusia, en español! ¿En español? ¡No, Rusia! ¡No, Rusia en TV! ¡Pásenle! ¡Tú trabajas aquí, güey! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es brasileño, don Monterrey! ¡No, pero de la calle! ¡Vamos, socorro! ¡Felicione a todos! ¡Así es! ¡Eso, eso! ¡Es perfecto! ¡Dios mío! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Qué vergüenza! Una disculpa, es lo malo de estar en un hogar turístico. ¡No, pero eso malo lo tomé! ¡Véngase para acá! ¡Vengan! 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 ¡Que traigan, que traigan la... ¡Sí, hombre! ¡Es un hogar bonito para convivir! ¡No, mira ahí viene la boda! ¡Vengan! 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 ¡Los novios impresionantes! ¡Vengan! ¡Vengan, que pasen por favor! ¡Felicidades, güey! ¡Vengan! 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 ¿Cómo te sientes en tu maravilla? ¿Cómo te sientes en tu maravilla? Dice que lo obligaron, que lo obligaron. Sí, que no está muy convencido, pero no, que está muy contento y feliz. ¿Qué consejo le darías a alguien que se acaba de casar? Que respete mucho a su esposa y que sean muy felices. Que sean muy felices, que la respeten mucho. En inglés. En inglés. Que you very happy, respect y ya quítale la flor, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Qué consejo le darías a los novios? Pues igual, que se mantenga muchos años, ¿no? Que tenga muchos hijos. Ok. ¿Tú estás casada por obligación o realmente te atrae este hombre? Dice que por obligación. Realmente llegaron a un trato cuando estaban pequeños. ¡Muchas felicidades! Pues pasen para allá a conseguir tu matrimonio. ¡Eso! ¡Luz, un agua! ¡Aviva! 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 ¡Los novios! ¡Los novios! ¡Venga! ¡Abrací, abraací va! ¡Te quiero mucho güey! ¡Te quiero mucho güey! ¡Vira otra vez sí! ¡Vira otra vez sí! ¡Vira otra vez sí! ¡Vira otra vez sí! ¡Ay no! Ya les digo hombre, caray... Oye... ¡Hace gana! ¡Anda con todo! ¡No, no, no! ¡Tenemos muchos fans! ¡Así deberían ser nuestros programas! ¿Verdad que sí? ¡Caray más divertido! ¡Urbanos! 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 ¡Con la gente! ¡Con el público! ¡Qué barbo! ¡Ese contacto! ¡Interactuar! ¡Con la gente! ¡Mira la está cargando! ¡Y se la llevó! ¿Qué dicen? ¡Algo dicen! ¡América no creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡No creen! ¿Año? ¿Qué dices? ¿Lo tienes en tu corazón? ¿90 y qué es? Yo creo que 93. 93 está. Hay muchos aficionados de la América. Bueno, aquí en el staff hay varios. ¡Bravo! 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 Él es uno de los aficionados de América. ¡A Toluca! ¡A Toluca! ¡A Toluca! Los dos están despedidos. Están despedidos. Pero también en Rusia hay aficionados de la América. ¿Sabían eso o no? Por supuesto. En donde quiera que estemos hay aficionados de la América porque la historia es muy grande. Es que es... Lo que sale Antonio Carlos Santos y el equipo es... Y otros hicimos esa historia impresionante. ¿Estás cansado? Es que... Bueno, es una lástima porque tú cruzas azul, güey. Hay que editar todo eso que hablan de la América. No, espérate. Y aparte de tu cruzas azul, ¿qué? Veinte años. ¿De qué hablas? De tu equipo. ¿De qué? ¿De quién? ¡Hola, jueces! ¡Oye! Ese cara de Chile, pero este... Ay, hombre, no me digas eso. Bueno, yo decía... Regresamos a las oficinas de América porque en este momento estamos en vivo en algún lugar de Rusia. Está nuestro compañero Jorge, totalmente en vivo. Está con aficionados de la América. ¡Jorge! ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué andas haciendo por allá? Así es, Capi. Estamos en vivo desde el río Moscú. Así que sean aquí en Rusia. Vengan a mandar saludos, preguntas, porque estamos con Sague y con el negro. O sea, aquí, aquí, aquí tengo un fan de la América. Aquí tengo un fan de la América. Vamos a preguntarle. ¡Ah! ¡Arriba la América! ¡Ódiame más! Oye, ¿qué le quieres preguntar al Negro Santos y a Sague? ¡Ah, no más! ¿Están el Negro Santos y Sague? Están ahí en el foro. ¡Están mis ídolos! Siéntalo para Capi, la resolencia. Oye, mi pregunta es... Oye, Sague y Negro Santos, ¿por qué usaban el short tan pegadito? ¡No más! ¡Qué ridículo! ¡No más! Sobre todo el Sague... No, no, no. Está bien, está bien. Vamos al foro. Ok. La pregunta... Ahí está la pregunta. ¿Por qué usaban los shorts tan pequeños en aquella época? Bueno, pues todo se tiene que modernizar. La verdad, no. Estaban muy cómodos. Estaban demasiado cortos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Sague usa small, pues. ¿Por qué usaban tan cortos los shorts? Te voy a decir una cosa. Aparte, hasta las playeras eran diferentes. Hoy en día, el futbolista tiene el famoso sistema de dry fit. O sea, las playeras son más pegadas. En aquel tiempo no había dry fit. No. Eran cortos y queridosos. La dry fit es la que le gusta Sague, güey. A veces que Sague pues anda... Hace mucho ejercicio. No sé. No. Pero antes usábamos una playera que era la tela gruesa. De algo gruesa. A mí me gustaba... Un testículo corriendo. ¿Un testículo corriendo nunca se salió? No, no, no. Pero se le quedaba ahí medio apretadón. Con ese short, cómo no. Pues claro. Vamos con Jorge, que tiene otra pregunta de los aficionados. Jorge, vamos contigo. Claro que sí, Capi. Seguimos aquí en el río Moscú buscando fans de la América porque sabemos que hay en todo el mundo. Mira, creo que aquí hay uno. Hola, ¿cómo estás, amigo? Eh... 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 ¿Eres ruso? No. No. No, 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 no. ¿Le vas a la América? No, América. Eh... Ódíame más. Ódíame más, exactamente. ¿Qué le gustaría usted preguntarle a Sague y al Negro Santos, que están con nosotros en el foro? Sague. Sí. Negro Santos. Sí. Sague. Eh... Me gustaría preguntar... Eh... En las regaderas se veían encuerados el uno al otro. ¿Eso quieres preguntar? Sí. Puedes preguntar lo que quieras. Pero se... Eh... Se veían desnudos ellos dos. Se llegaron a ver desnudos encuerados de... Ok. Vamos contigo, Capi. Gracias, Jorge. Eh... Ustedes... Pregúntale al público que si se han visto... ¿Alguna vez jugaron juntos? Vaya. No, hombre. Por supuesto. ¿Y se han visto desnudos en la regadera? Pues eso es normal. No puedo creerlo. Increíble. Dentro de un vestidor es así mismo. Entrega. Es un convivio entre grupos de seres humanos y compañeros. Yo no podría ser muy inseguro. Hay unos que tienen más vergüenza que otros, ¿no? Yo soy muy inseguro. Yo soy muy inseguro de mi cuerpo, de verdad. Ah, ¿sí? Ah, entonces no podía haber sido futbolista. Yo no había podido ser futbolista. Oye, así cuando tú estás con la familia, ¿qué? Pues nada. Tú también le pones la toalla y le haces así. Yo apago la luz. Yo apago la luz, la verdad. Ok. Vamos a otra pregunta con los aficionados. ¿Qué quieren, aficionados? ¿Qué quieren saber? Capi, estoy impresionado con la cantidad de fanáticos de la América que hay aquí en Rusia por el mundial. ¡Ah! Mira que hay una, una, una. ¿Cómo estás? Muy bien, arriba de la América. Vamos, vamos a América, que esta noche tenemos que ganar. Oye, está el Negro Santos y Zague en el foro. ¿No te gustaría preguntarles algo? Claro que sí, el Negro Santos. Soy tu fan desde que cantabas en merenglas. Y Zague, me acaba de llegar tu video al WhatsApp. Una disculpa, no cantaba en merenglas. ¿Y no quieres preguntarles nada de fútbol? Eh, me gustaría preguntarles por qué no me siguen en Instagram, porque les mando muchos mensajes y no me responden. No, me gusta mucho tu Instagram, Zague. Y el Tugo también, Santos, que pones así fotos de comida y así. Está muy divertido. Síganme. Eso es lo que quieres preguntar, que es que te sigan. Sí, que me sigan. Estoy como arroba princes azul crema. Ok, entonces, ¿por qué no siguen a arroba princes azul crema? ¿Por qué no siguen a esta aficionada en Instagram? Pues depende, ¿no? ¿Cómo está, no? A ver, las redes sociales también. A ver, lo que pasa es que sabemos negar las redes sociales. Si entra una chica o una persona que quieres que uno la sigamos y si empiezas a aventarle cosas por ahí para después no se está aventaneando. Ahí está tu respuesta, hija. Los dos usan Instagram, ¿no? Claro. Son muy buenos para Instagram. Yo los sigo a los dos. Nos gusta interactuar con toda la gente, pero hay unos que si pesas agredir, hay otros. Y uno cree que solamente porque somos famosos, porque trabajamos en la televisión. Se van a aguantar. Exacto. Como todos, ¿no? Si ahorita estamos abiertos para poder hablar, es la única forma de decir que tú no conoces. A ti te conoces, a ti te conoces, a mí me conoces. Pero a ellos. Sí. ¿Tú respondes al público, a tus fans? No, no. Trato. A veces, cuando hay tiempo, no siempre existe esa disposición ni el tiempo, porque también uno tiene una agenda apretada, tiene muchos compromisos, familia, etc. Pero bueno, dentro de un marco de respeto, uno siempre trata de poder corresponder al aficionado, pero sin exagerar. ¿Qué te gusta más, Instagram o Twitter? A mí me gusta más Instagram. Claro. Los guapos les gusta Instagram. A los intelectuales les gusta. Muy bien. Hay una pregunta más, creo que del público. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Capi, no lo vas a creer, pero acabo de encontrar un cuarto fanático de Corazón de la América, aquí en Rusia, en el río Moscú. ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias. Bien, bien. ¿Qué te gustaría preguntarle a Sague y al Negro Santos, que están en el foro de La Resolana? ¿Cómo se desharían de un cadáver? Pues bueno, ¿cómo se desharían de un cadáver? ¿Cómo desaparecerían de un cadáver? Están preguntando. ¿Cómo desaparecerían de un cadáver? ¿No? Entonces, con el ácido, ¿no? Bueno, es una mala pregunta. ¿Ese aficionado? ¿A qué equipo le va a hacer? No sé. Le va a Cruz Azul. Le va a Cruz Azul. ¿De seguro le va a Cruz Azul? No, le va. De seguro. No, porque los Cruz Azulinos, por lo menos, son más alegres. Vaya. No sé de las chivas. De las chivas. Ay, no. ¿Ya saben qué? Si hay más preguntas, ya... Jorge, vete de ahí. Ya nos interesa más preguntas. Ay, Dios mío. Muy bien, muchachos. Pues seguimos en La Resolana, cotorreando. Gracias. Seguimos aquí en el mercado de... ¿Cómo se llama este? Ismael. ¿Qué? Ismael Lobo. ¿Seguimos en Ismael Lobo? Increíble, ¿no? Está hermoso, ¿no? Qué estructura.